Tiempo recios, tiempos fuertes, tiempos duros de la Guerra Fría Entre los años 40 y los años 60 Pues sí, esta es la última novela de Mario Vargas Llosa Que tiene en trasfondo los espacios, las naciones dictatoriales del Caribe Pero sobre todo esta novela, Tiempos recios, que acaba de salir Nos da una connotación de una visión de la Guerra Fría En sus consecuencias con la democracia Y qué interesante para la cultura general leer esa novela En ella entendemos cómo en la posguerra La división del mundo entre dos campos El campo capitalista y el campo comunista No había posibilidad de matizar Y no había posibilidad de entrar en un liberalismo social Ese liberalismo social que apasionó tanto a Vargas Ustedes saben que él tuvo su intento político en Perú Y que después definitivamente abandonó la política Al ver que justamente en las democracias Era tan difícil llevarlas y nutrirlas de liberalismo social Pero esta novela es fundamental Porque ella nos pone en evidencia parte de la cultura política de América y del Caribe Primero, pensar que esa América Central Tuvo personajes y sujetos novelísticos universales Que apasionan a los autores Porque ustedes saben que hubo una novelística Y hay todavía una novelística de la dictadura Y bien lo ha probado Miguel Ángel Asturias con señor presidente A partir de ahí tenemos esa figura del dictador centroamericano Que muchos pensaron que podía haber sido Trujillo Como pudo haber sido Somoza Como pudo haber sido Armas En fin, todo eso está claro Pero el asunto está Que nos evidencia Y hoy esto es muy importante para el mundo contemporáneo Como a través de las noticias manipuladas De las informaciones falseadas Se pueden preparar y anunciar Golpes de Estado, juntas militares Como así fue entre los años 40 Cuando se depuso en Guatemala Porque el trasfondo de esta novela es Guatemala Cuando se depuso a Armas Cuando se depuso a Arevalo Por las conspiraciones que tenía El gran amigo del norte a través de la United Fruit Company En amenazar toda América Que el peligro era que esta parte del mundo Fuese invadida por la Unión Soviética O invadida por la Unión Soviética Cuando bien sabemos ¿Verdad? Que hubo realmente todo un aparataje A través de la United Fruit Company Para realmente crear esa República Bananera Pero lo que es extraordinario Para nosotros aquí Desde Dominicana, del Caribe y de América Central Es que esa novela evidencia La injerencia que tenían Los dictadores entre sí Y los mismos sistemas Que tenían de seguridad Aparece la figura La figura indefinible Indefinible de Johnny Aves Que solamente sabemos Que fue realmente El jefe de las torturas El inventivo de las torturas más crueles Y ahí se desarrolla Su relación con Trujillo Cómo Trujillo lo manda a México Cómo de México lo manda a Guatemala Y cómo prepara ¿Verdad? El golpe para deponer a de Armas Pero Pero también Para deponer a Armas Porque es la historia De Jacobo Armas Ese presidente democrático Que del 50 al 52 Quiso realmente hacer Una reforma agraria Y unos proyectos de Corte social Para las mayorías indígenas Pues nada En Armas Veían un comunista Y lo derrotaron Lo derrotaron Con todas las de la ley Pero la novela tiene Como bien sabe hacerlo Vargas Llosa La descriptiva Y la narratología Del trasfondo social Entre las clases pudientes Y ahí aparece una figura Que tengo que mencionar aquí La famosa Bolaños Que tenía La Martita Que fue amante De Armas Que después vino Con Johnny Aves Para República Dominicana Que tenía Un programa De corte político De análisis De ultraderecha En el canal Oficial Y esa Bolaños La Martita Aparece En la novela De Vargas Llosa Construida De una manera Extraordinaria Entre aspectos Periodísticos De reportaje Político Histórico Alternado Con capítulos De corte Que ponen en evidencia La condición humana Y sugieren Sugieren Los aspectos Pintorescos De cada uno De sus personajes La novela Realmente También es Deliciosa Por muy cruda Y dura que sea Porque nos evidencia Esas mujeres Instigadoras En el poder Cuando Martita Nace Dice su niñera India Maya Esa niña Tendrá poderes Poderes En el sentido Sincrético De la palabra Santero Y mágico Religioso Pero lo que tuvo Esa niña Es poder Convertida En una mujer Que reforzaba Las dictaduras Que acompañaba Los crímenes Más horrendos Y que Era una mujer Que Trujillo Recibió aquí Y la Verdad Protegió Después del asesinato De Arbenz En el cual Ella colaboró Como también En el de armas Para protegerla Y tenerla De manera Asilenciada Hasta La caída De la dictadura De Trujillo Y hasta Su partida Para Estados Unidos Y la novela Se termina Con el gran Cuestionamiento De Johnny Aves Johnny Aves Lo mató La dictadura Duvalier En Puerto Príncipe O Se escapó De Puerto Príncipe Y muchas voces De hoy Dicen que todavía Podría estar vivo Y Martica Se fue A Estados Unidos Y al final De la novela Aparece Una entrevista Muy interesante Entre Vargas Llosa Y ella Una entrevista Tan interesante Que no importa Saber Si es ficción O si es Realidad Pero si Lo que está claro Es que Vargas Llosa Lleva el arte De hacer ficción Con la realidad Y de Inspirarse De la realidad Que más Nutriente Fictivo Pueda dar Para crear Una novela Tiempo recios En alfaguara De corte Político Histórico Trascendental Creo yo Que Las nuevas generaciones Leyendo esa novela Van a aprender mucho De lo que fue La guerra fría En sus intimidades Nacionales Nacionalistas La escritura Es deliciosa El sentido Del humor Y la ironía De Vargas Llosa También Estudiantes Estánd bien Vergas Llosa Intervenida Estánd bien Estudiantes